Por fin ha llegado el gran día, se viene un nuevo juguetito exótico para el canal y me encantaría de que vosotros formáis parte de la decisión. En el vídeo de hoy vamos a estar viendo varias opciones, así que quédense hasta el final del vídeo y los voy a estar leyendo en los comentarios, dentro de acción. Muy buenas familia y bienvenidos a Toalbox de Dominguero. El vídeo de hoy me excita, me emociona y me complace poderlo compartir con ustedes porque por fin ha llegado el día en el cual vamos a estar mirando un nuevo auto. Ya sabéis que en los últimos meses he estado conduciendo el Boxster GTS, que fue el coche que me compré a diario pero pues adicionalmente ya sabéis que me picaba la curiosidad de poderme comprar otro deportivo para añadirlo al garaje. La verdad es que mi estancia aquí en México se iba a alargar más de lo que yo tenía pensado así que hoy me vais a estar acompañando en la compra de un nuevo auto exótico. Así que hoy vamos a estar viendo diferentes opciones y quiero que ustedes me ayuden a elegir. Así que quédense hasta el final del vídeo para ver cuál es la mejor opción para el garaje de Dominguero. Así que sin más, vamos de compras. De hecho yo sé que a muchos de vosotros os encanta el Porsche y de hecho también una de las opciones sería obviamente hacer un upgrade, ¿no? Irnos a por un 911 carrera. Pero pues la verdad no estoy tan seguro porque al fin y al cabo sería muy repetitivo. Sí, obviamente esto no tiene nada que ver, lo vamos a estar viendo en un segundo. Pero en cuanto a look y a diferencia de contenido no creo que sea muy diferente. De hecho, acompañarme que os voy a enseñar el interior. Y al fin y al cabo, pues obviamente no tenemos la alcántara, tenemos cuero. No me malinterpretéis, se ve espectacularmente bonito. Es un carrazo. Pero pues la verdad no creo que hubiera mucha diferencia en cuanto a contenido. Pues obviamente esta bestia ya es otra cosa. Pero pues ya sabéis que a mí me gusta probar diferentes marcas y diferentes modelos. Así que creo que no me iría con Porsche. Pero háganme saber en los comentarios si os gustaría a ustedes. Porque repito, quiero que ustedes elijan conmigo. Porque desde luego se ve muy bonito. Desde mi punto de vista sería pues algo más repetitivo. Yo creo que nos podríamos ir por otra marca. Que de hecho ya que estamos hablando de alemanes, ¿por qué no nos vamos a ver la otra opción? La otra opción alemana por excelencia obviamente va a ser el Audi R8. Que en este caso se agusa mucho a mi presupuesto. Es Spyder en este caso. Y aquí tenemos otra joyita en color blanco. El problema del R8 es que uno, yo tengo una de primera generación. Que por cierto está en Barcelona y que próximamente vais a tener muchas novedades al respecto. De hecho creo que me vais a ver en los comentarios cuál creéis que va a ser la sorpresa relacionada con el R8 Gucci. Y adicionalmente pues muchos de mis amigos que crean contenido ya tienen un R8. Alfredito Valenzuela que pues lo tiene Twin Turbo. Y mi buen amigo Fer que tiene un R8 Spyder del 2020. Que de hecho tenemos otro aquí. Que desde luego está espectacular. Yo creo que la nueva facia está... Bueno ya sabes que el de Fer es 2018 pero lo convertimos. Y desde luego que esto está a otro nivel. Pero pues obviamente pues ya sube el presupuesto. Y como he dicho van a haber sorpresitas con el R8. Así que yo creo que el R8 no encajaría pese a que me encanta el modelo. Así que de hecho os invito a que se suscriban aquí a la campanita. Para que vean en los próximos días la sorpresita del R8 Gucci. Ustedes digan en los comentarios qué piensan que va a ser. Y pues aquí también tenemos una opción italiana. Pues yo creo que ya alemanes los vamos a dejar a un lado. Porque ya tenemos Porsche y R8. Italiano la verdad es que se va a ir de presupuesto. Estamos hablando de casi 6 millones y medio. Obviamente no quiero ser deshonesto con ustedes. No está dentro del presupuesto. Prefiero comprarme diferentes autos a menor presupuesto. Para que podamos hacer más contenido. Así que el Ferrari pues obviamente no va a ser. Pero pues lo tenía que enseñar. Está espectacular. A Londres de italianos obviamente no podíamos pasar la oportunidad de enseñaros esta preciosidad que acaba de llegar. Es un aventador SVJ Spyder. O sea lo último, lo último en el mercado. Y obviamente esto es una belleza. Y también tenemos aquí la camioneta Urus. Pero pues obviamente ambos se están de presupuesto. Pero pues obviamente os lo tenía que enseñar porque esto no se ve cada día y mucho menos en México. Desde luego que aquí tienen la crema de la crema. Esperemos que dentro de un año pueda ser nuestro. Pero antes de seguir viendo las opciones. Quiero recordar de que esto yo lo hago en modo de inspiración. Y de que al fin y al cabo para mí comprar un auto es un capricho. En ningún momento es una inversión. Y ya sabéis que de hecho pues gastar dinero en autos es una depreciación completa. Y que yo lo hago por contenido. Y creo que al fin y al cabo vosotros elijáis el auto. Así que hay muchas opciones aquí que se nos van a ir de presupuesto. Así que va a haber que trabajar duro. Así que le voy a tener que invertir muchísimas horas a trading, a las inversiones. Para poder costearme uno de estos autos. Ya sabéis que nosotros lo hacemos con Binomo. Así que después de haber analizado la gráfica. Creo que la tendencia va a ir para abajo. Así que le vamos a invertir mil dólares. Y a ver qué pasa. Y voilà. Así es como hemos hecho mil ochocientos treinta dólares. Recuerden de que esta es una de las muchas maneras que se puede hacer dinero. Obviamente de la noche a la mañana no vais a poder costearos un auto. Pero pues es una manera de hacerlo. Y recuerden de que también hay una cuenta demo. Para que no tengáis que arriesgar vuestro dinero. Y también un bono en la descripción. Donde podéis iniciaros en este mudillo tan interesante. Que quizás mañana os podéis comprar un Lamborghini. Pero en unos años estoy seguro que sí. Así que también estamos dando cursos donde podéis aprender a analizar las gráficas. Que al fin y al cabo es una de las muchas maneras. En las cuales podéis obtener ingresos pasivos. Así que una vez dado el mensaje de positividad. Y que tenéis que trabajar duro. Que el dinero no cae del cielo. Sigamos viendo autos. Porque para mí es una manera de poder recompensarme mis logros. Después de tanto trabajo duro. Y como habéis podido ver en mi trayectoria. Pues no me ha caído del cielo. Así que no lo merecemos. Así que sin más sigamos a las compras. Siempre que vengo aquí a Iconic Broker. Que es la agencia. Aquí tienen vamos autos espectaculares. Han tenido Lamborghinis centenarios. También tenían un Ford GT40. Y ahora tienen aquí pues un Bull. Que de hecho hemos visto varios aquí. Pero pues este es el más rápido que hay en el mercado en la actualidad. Tiene 400 caballos. Y ese es que es un coche 100% hecho aquí en México. Y tan solo echan un vistazo en el diseño. Lo que me gusta de este modelo en concreto. Es de que tiene la fibra de carbón expuesta en la pintura. Y de hecho varios amigos míos se acaban de comprar uno. Así que yo creo que los próximos videitos podríamos hacer una review. Y verlo en detalle ¿no? ¿Les gustaría? Déjanse un buen like y suscríbanse. Si les gustaría que enseñáramos este auto mexicano. Que de hecho ya sabes que estuvimos enseñando el Mastreta. Que desafortunadamente pues se dejaron de producir. Así que en la actualidad es el único coche mexicano en producción. Tan solo echenle un vistazo a este trasero. Mamita mamita que no me entere yo que este culito pasa hambre. Y lo más sorprendente de todo es que está homologado para ir tanto por carretera como por circuito. De hecho ya sabes que esta marca y estos modelos están enfocados a circuito. Más que ir por carretera. Pero pues si lo quieres disfrutar paseando por las callejuelas de la playa de Acapulco. Pues también puedes amigo mío. Y obviamente hablando de alemanes tampoco podíamos dejar desapercibidos los Mercedes. En este caso tenemos el GTR que pues ya sabes que lo tiene un buen anfredito. Pero lo que os quería enseñar es esta joyita. Que obviamente se sale también de presupuesto. Pero pues la gran mayoría de autos aquí se sale de presupuesto. No os lo voy a negar. Pero pues siempre me gusta enseñaros las opciones. Así que tenemos aquí un SLS. Que ya sabéis que es el Mercedes de las alas de gaviota. Echen un vistazo a este interior. Está ahorrado aproximadamente en casi 5 millones de pesos. Y desde luego que lo vale cada peso. Uff. Que de hecho yo estuve grabando el 722 Spider en Dubai. Que hay muy pocos. Y nada más echen un vistazo a esta gozadería. Es un modelo de 2011. Pero pues obviamente esta es una pieza de coleccionismo. Y no es para modificar el canal. Pero espero que la disfruten. Tomas cinematográficas dentro. Ya dejémonos de alemanes y italianos. Y vámonos a Reino Unido. Al británico por excelencia. Que es el McLaren 720S. Que pues obviamente está precioso. Echen un vistazo a este interior. Que desde luego este auto es súper delicado para manejar aquí en México. Porque pues está muy bajito. Pero desde luego que pues tiene una buena estética. Un buen rendimiento. Y pues 720 caballos esto. Ganas a muchos súper coches. Ya sabéis que es un rompe pistas. Y de hecho no os voy a decir que se va a añadir al garaje. Pero sí os puedo decir de que lo vais a ver bastante por la comunidad de YouTube. Y eso es todo lo que tengo que decir. La verdad es que quiero ser completamente transparente. Yo vine aquí a ver diferentes opciones. Pero pues aquí hay puro exótico. Y como he dicho anteriormente. Prefiero tener dos coches de gama media. Para sacarle más contenido. En lugar que pues un McLaren. Un Lamborghini. Un Ferrari. Así que quiero que me hagas saber en los comentarios. Si os gustaría más un súper exótico. O si os gustaría que añadieramos dos coches deportivos. Adicionalmente por ahora hemos visto alemán. Hemos visto italiano. Y hemos visto también británico. Pero algo que yo creo que falta mucho en nuestro canal. Es americanos y japoneses. Entonces la verdad que también son buenas opciones a considerar. Y son muy modificables. Así que yo creo que también teníamos que tenerla en cuenta. Ya que los japoneses tienen mucha chicha. Está el Nissan GTR. También está el buen suprita. Luego en los americanos. Yo creo que podría ser un Corvette. Que pues el nuevo que han sacado. Pero pues obviamente ya sabéis. Que no son tan sencillos de encontrar aquí en México. Pero yo creo que también serían unas buenas opciones a considerar. Así que como he dicho anteriormente. Todo esto es para que ustedes me ayuden a elegir mi auto exótico. Así que voy a estar leyendo los comentarios. Respondiendo y dando corazoncitos. Al igual que les invito a que se suscriban y cliquen la campanita. Porque el presupuesto ya está listo. Así que en los próximos días ya vamos a tener nuestro juguetito en mano. Para poder empezar las modificaciones. Y hacer aventuras épicas por México. Así que es un placer para mí que vosotros forméis parte de esta aventura. Y gracias por acompañarme como siempre. En todas estas decisiones que desde luego son muy duras de hacer. Y pues al fin y al cabo me emociona muchísimo. Y quiero compartirlas con ustedes. Así que me despido. Y nos vemos en el próximo videíto en tan solo 24 horas. Hasta la vista familia. Chau.